Anoche prietita linda, anoche te vine a ver, me salieron tus hermanos, me quisieron sorprender, pero me hicieron los puños, soy liviano, y hice correr. De volada regresé, cuando nadie me miraba, me salió tu perra flaca, me nadaba y me la daba, pero yo me cargo un hueso y se lo eché, pa' que cenara. A tu casa me metí, cuando entraba con el pan, y me dejaron adentro, me cerraron el saguán, la pasé junto a un rincón, escondido en un costal. Por andar buscando el baño, me metí por la cocina, como tu mamá está ciega, pensaba que era gallina, me metí a unos escobazos y me echaba maíz encima. Yo salí cacaraqueando, gritando como gallina, me salió tu perra flaca, y se armó la tremolina, me metí a una revolcada, y me arrinconó en la esquina. Y ya por la madrugada, salí por el gallinero, tu papá me confundió, me quería rajar el cuero, pensaba que era un coyote, y me balaseó el sombrero. Perra, 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 perra flaca, la traes como vasín de rancho, no más falta que no esté vacunada. Rasgoñando como gato, salí por el callejón, me salió tu perra flaca, y me dio otro revolcón, se colgó de mi cintura, y me bajó el pantalón. Ahora sí, priatita linda, no quiero volverte a ver, si quieres que nos miremos, a tus perras de vender, porque tiene un geniecito que no más la habías de ver, ya cásala. La chica Ye Ye, desde Exas Radio Tlaxcala. La chica Ye, desde Exas Radio Tlaxcala. Se me va la vida en pensar, y las noches en soñar, esto es un mal sueño y quiero despertar. Se me escapa la ternura de ti, no eres así, no sé cómo puedes cantar. Me derrumbas el castillo de amor, de un golpe brutal, tan fácil, sin mi lugar. Yo que te amo, yo que te amo, amor, yo que te amo. Se me escapa la ternura de ti, tú no eres así, no sé cómo puedes cantar. No sé cómo puedes cantar. Me derrumbas el castillo de amor, de un golpe brutal, tan fácil, sin ti dudar. Y yo que te amo, yo que te amo, yo que te amo. Te amo. Te amo. Éxtasis Radio. Te amo. 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 hermosas tradiciones, porque México sí que sabe tener tradiciones hermosas, realmente los mexicanos sí que sabemos festejar, celebrar logrando, así es que es un orgulloso ser mexicano, así es que siéntete súper mexicano, siéntete muy orgulloso hoy y siempre, siempre. Y a todos los comerciantes les mando un beso, un abrazo, Dios me los bendiga y realmente les deseo que vendan mucho, 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 que vendan mucho y recuerda vender con su sonrisa porque su sonrisa vende, su sonrisa vende, así es que a todos los comerciantes un besote y que Dios les dé más porque pues apoyemos al comercio que está aquí en local, ¿no? Comercio local, apoyémoslo mucho, 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 porque pues ellos están trabajando día con día y pues a veces vamos y nos preocupamos por otras empresas y les dejamos dinero a otras empresas que realmente ya tienen mucho dinero, así es que cuidemos y por favor apoyemos al comercio local, siempre en vez de comprar en otras partes, cómpralo local, hay mayor calidad y aparte de que pues está mejor, ¿no? Nos ayudamos unos a otros, eso es mejor que apoyes a otras empresas que ya tienen mucho dinero, así como para qué vas a ser rico a alguien que ya tiene mucho dinero, así es que aprovecha y compra lo local, siempre vete a lo local, mi gente bonita, mi gente hermosa, apoyémonos unos a otros, no seamos como aquellas personitas que vemos que está sobresaliendo a alguien y ¿qué hacemos? Pues tratamos de bajarla porque no queremos que que suba, tratamos de bajarlo y en vez de que lo apoyemos, eso, eso sí, no está tan padre en los mexicanos, ¿eh? Que a veces vemos que una persona está subiendo y decimos como que eso no me gusta, como yo no estoy ahí, queremos bajarlo y bajarlo, al contrario, debemos apoyarlo, seamos personas motivadoras, que digamos, ¿sabes qué? ¿Te está saliendo esto bien? Pues apoyemos para que les salga mejor, para todos salió el sol, de diferente manera, pero para todos salió el sol, el éxito de otros no destruye el tuyo, o sea, tú sigue con tus proyectos, tú sigue con tus éxitos y también apoyemos a las demás personas, siempre, siempre, así es que por favor, mi gente bonita, apoyemos a lo local, compra en lo local, compra en lo local y nos apoyamos unos a otros. Pues ahora sí, mi gente bonita, mi gente hermosa, tenemos otros temitas y esto es algo de Socios del Ritmo, llorar, 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 ayayayay y espectacular Grupo Huateque, enséñame a olvidarte, espectacular Grupo Huateque, pura tierra fría, sí señor, este es una agrupación 100% Tlaxcalteca, realmente 100% Tlaxcalteca y también tenemos un temita de Tlaxcala, mi tierra querida. Este tema está súper bello, súper hermoso, de Tlaxcalita la bella, la cuna de la nación, 100% sintámonos orgullosísimos de ser Tlaxcaltecas. Y a los que nos escuchan y no son Tlaxcaltecas, pues los invitamos para que vengan a conocer su gente, sus tradiciones, tiempo de luciérnaga se pone fabuloso, realmente, si tú no eres Tlaxcalteca, te invito a que vengas y conozcas Tlaxcala y verás por qué siempre te hablo de Tlaxcala, porque Tlaxcala es simplemente maravillosa, su gente, su gente, sus tradiciones, aparte de que es un lugar mucho, muy bello. Si tú no conoces Tlaxcala, te estás perdiendo de mucho, así es que por favor te invito a que conozcas Tlaxcala y ya después dirás, no, pues sí me gustó, no, pues no, pero estoy segura, te garantizo que te va a encantar Tlaxcala y te la bella, por eso, no por nada es Tlaxcala y te la bella. Pues ahora sí, mi gente bonita, mi gente hermosa, los dejo con estos bellos temas, disfrútenlos, cántenlos, bailenlos, gócenlos, por favor, ya son 9 con 42 minutos, 9 con 42, y pues, besos. Debo, debo de aceptar que todo fue un artilio, por no estar contigo. Tonto, tonto, tonto mi corazón, por no haberte creído, que siempre he ofendido. Yo en que vas camino hacia el altar, no puedo ya nada remediar, pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado, pero con más autoimán. Maldita mi duda fue fatal, y en la que me hizo escapar, contigo toqué en el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar. Llorar, llorar y llorar, alberte estar con floretes a sal me pongo a llorar. Llorar, llorar y llorar, alberte estar con floretes a sal me pongo a llorar. Llorar, llorar y llorar, alberte estar con floretes a sal me pongo a llorar. Llorar, llorar y llorar, alberte estar con floretes a sal me pongo a llorar. Llorar, llorar y llorar, alberte estar con floretes a sal me pongo a llorar. Llorar, llorar y llorar, alberte estar con floretes a sal me pongo a llorar. Llorar, llorar y llorar, alberte estar con floretes a sal me pongo a llorar. Llorar, llorar y llorar y llorar, alberte estar con floretes a sal me pongo a llorar. Llorar, llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Llorar, llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. El tiempo ha pasado y sigo enamorado, pero tú amas a otro más. Maldito, mi duda fue fatal, y es la que me hizo escapar. Contigo toca en el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar. Llorar, llorar y llorar, al verte entrar con florentas, al me pongo a llorar. No sé qué sentiste desde el altar en verme llegar, llorar, llorar y llorar. Me veras, fui tonto para pensar que me ibas a amar. Lloras 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 Pensé que me quedas Y ahora no trataste de casar Lloras Lloras Escucha 91.9 91.9 FM La Chica Ye Ye Desde Exas Radio Tlaxcala Es mi orgullo de ser Tlaxcala Es mi orgullo de ser Tlaxcala Rosa Recreción Confio Hola Escucha Escucha 이다 Mercito Escucha Escucha BSome Is Gracias por ver el video